¿Qué pasará tras Marvel's Spider-Man 2? Y no me refiero a la trama. Uno de los mecenas me planteó esta pregunta para un video y siento que vale la pena analizarlo, pues la industria del videojuego ya no es como antes. Una de las cosas que más escucho es ojalá Marvel le diera la propiedad a Insomniac para desarrollar Deadpool, Daredevil y un largo etc. Esto también se traduce a DC, con todo mundo pidiendo que Rocksteady desarrolle títulos para Superman, Green Lantern y un sinfín de cosas que se te ocurran. Este tipo de peticiones me hacen pensar que estamos un poco desconectados de la realidad de cómo se desarrollan videojuegos actualmente. ¿Recuerdan God of War Ragnarok que salió el año pasado? Todos estaban entusiasmados por ver una trilogía que nos llevara al fin del mundo, tal y como fue la saga griega con Kratos. ¿Pero qué pasó? Corey Barlog, director del juego del 2018, aclaró que la trama sería solo de dos partes, porque cada juego tardaba en hacerse entre 5 o 6 años, lo que significaría que una trilogía tomaría 15 años en ser completada, lo que sería mucha espera y generaría cansancio creativo para el estudio. Por no decir que en ese tiempo muchas personas quizá ya ni siquiera estarían trabajando ahí. Esto plantea algo interesante. Marvel's Spider-Man salió en 2018 y la secuela llega 5 años después. Y sí, Miles Morales estuvo en medio, pero era mucho más pequeño, recicló muchas cosas y además fue desarrollado por otro equipo de Insomniac, mientras el original trabajaba duro en la segunda parte. ¿Esto podría significar que una hipotética tercera parte llegaría en 2028? ¿El estudio estaría dispuesto a trabajar tantos años en la misma franquicia? A ver, yendo a la competencia, Arkham Asylum y City tienen dos años de diferencia, pero para Knight fueron cuatro y tras eso no hemos sabido nada de ellos hasta Suicide Squad, que ni siquiera ha salido. Tenemos el caso de Rockstar con GTA V que no dejan de relanzarlo constantemente y no sabemos nada del sexto juego. Tuvo que salir un vato a hacer el ridículo en la Gamescom. Y eso que se supone, ya somos conscientes de que el estudio es muy meticuloso con el desarrollo y también los fundamos por haber metido a Crunch en Red Dead Redemption 2. Así que si quieres la misma calidad, no es como que vas a esperar que el juego salga tan rápido, estas cosas tardan en especial en ese tipo de proyectos. Se ha llegado al punto donde explotan a los desarrolladores para terminar un título y la gente por alguna razón piensan que son millonarios, cuando no, son gente como tú y como yo. Los que se llegan de billetes sí son los de arriba, pero eso es otra cosa. El que me parece el caso más interesante es el de Ubisoft. ¿Recuerdan cuando Assassin's Creed tenía entregas anuales? Estábamos hartos y hoy es fecha que no ha habido una entrega en tres años. Mirage es una experiencia más pequeña, que sí, se ve interesante y le van a meter ganas, pero es lo que es. Es verdad que el estudio carga con problemas más graves desde dentro, pero es que incluso ellos tuvieron que bajar la cantidad de juegos por lanzar porque solo los estaban sacando a morir, cuando la calidad ya no es ni de cerca lo que se espera actualmente. Y sí, puedes sacar cosas realmente divertidas como Immortal Phoenix Rising, pero si ya tienes una mala imagen en relaciones públicas, no creo que funcione demasiado hacer un buen juego nada más. Actualmente ya no estamos en la época en la que se podían producir videojuegos de forma bestial para consolas. El público es más exigente, quieren el mayor nivel de detalle jamás visto, pero los estudios no cuentan con el tiempo necesario para cumplir estas expectativas. Por ende, los juegos salen rotos, como fue Cyberpunk 2077. En este panorama, ¿es posible más juegos de Marvel's Spider-Man o por lo menos que Marvel le dé otras propiedades a Insomniac? A ver, vamos por partes. Spider-Man me atrevo a decir que sí, siempre y cuando la relación entre PlayStation y Marvel se mantengan bien. No creo que Insomniac tenga tanta libertad para decidir si puede seguir con otra cosa. Digo, el estudio se expandió mucho tras el éxito del Arácnido. Y sabemos que tienen diferentes grupos de trabajo, trabajando en distintas cosas. El equipo que hizo Ratchet & Clank, el de Miles Morales que ahora trabaja en Wolverine, y el de Marvel's Spider-Man 2. Y sabe Dios si tendrán más escondidos por ahí y no tenemos la menor idea de nada de esto. Esto pinta para una relación muy larga, así que claro que existe la posibilidad de recibir nuevas IPs para hacerles videojuegos, pero tampoco debemos olvidar que Marvel piensa en grande cuando se habla de vender. Y aquí hay otro punto importante. Para ellos es mucho más rentable darle a diferentes estudios distintas propiedades para que las trabajen al mismo tiempo. Así no tienen que esperar a que el equipo de Wolverine termine con ese juego para darles Deadpool. Avengers salió mal con Square Enix, eso es cierto, y fue por el pésimo manejo de la monetización. Pero siendo honestos, fuera de ahí, la casa de las ideas ha mostrado cosas realmente buenas e interesantes. Sí, no vendieron lo suficiente, por ende no mucha gente lo jugó y piensan que Spider-Man es lo único bueno. Guardianes de la Galaxia de Eidos Montreal es espectacular y todo el mundo debería darle al menos una oportunidad. Por otro lado, Marvel's Midnight Suns de Firaxis Games, para ser un juego de rol táctico, género que en mi vida había tocado, logró engancharme bastante de una forma que no me imaginé. Si no eres muy abierto a experiencias nuevas, por supuesto que no lo ibas a tocar porque superficialmente no llama la atención. Pero ya tengo un video hablando de estos dos casos. Se viene un juego de Iron Man de Motive Studios, quienes hicieron el remake de Dead Space, aunque un juego más pequeño hicieron también Star Wars Squadrons, que tampoco estaba mal. Se viene un juego de Capitán América y Black Panther con Amy Heining a la cabeza, mujer responsable de la saga Uncharted, no sé. Siento que también hay que dar oportunidad a otros estudios para trabajar. Insomniac lo hizo bien, pero no son el único estudio capaz de crear experiencias recordadas. Ahora, ¿sobre qué pasará después de esta secuela? Aún debemos ver si plantan algunas migajas a lo largo de la historia o, quién sabe, una escena poscréditos. Pero por el momento, digo que mientras la franquicia venda, no veremos freno en estas producciones. Sabemos que Spider-Man como personaje puede estirarse como chicle, y no es fácil que se rompa. Lo cierto es que cada vez tendremos que esperar más por nuevas entregas. A mí lo que me importa es que la historia cuente lo que tenga que contar. No me interesa si esta es la segunda de tres partes o si solo la pensaron como parte 1 y parte 2. Lo único que le pido a esta secuela es que tenga sentido y me deje impactado como fue el primer juego. ¿Y ya está? La saga Arkham se fue en la nota alta y me gustaría que este pequeñín haga lo mismo, quizá también con una trilogía. Sin embargo, es muy pronto para especular. Aún debemos ver cómo sale este y otros proyectos de Marvel, para contemplar si realmente seguirán invirtiendo en el terreno de los videojuegos. Por otra parte, no sabemos mucho de Marvel's Wolverine, estaría bueno saber cómo saldrá. Hasta los mejores estudios pueden caer con sorpresitas. Recuerden que Rockstar hace tan solo 5 años eran de los más respetados de la industria. Tampoco es necesario, en mi opinión, citar por completo el caso de CD Projekt Red. Y aunque no lo crean, Ubisoft hace tan solo 10 años no eran tan criticados como lo son actualmente y mucha gente compraba sus juegos. Acá quizá lo que podría calmarnos es que Insomniac es un estudio de Playstation y estos son muy exigentes a la hora de pedir sus exclusivas. Ahora, regresando a la pregunta que me hicieron al principio. ¿Debería Insomniac Games descansar después de Marvel's Spider-Man 2? Siento que no, es bueno seguir por el momento. Siempre y cuando aún tengan algo que contar o aportar. La decisión que tomó Santa Mónica con God of War, aunque resultó en algunas subtramas del juego que se cortaran muy rápido, pienso que creativamente fue lo correcto. Pero tampoco debemos pensar que Insomniac está pensando igual que Santa Mónica en este caso. Además, estamos viendo muy a futuro. En este punto en el que nos encontramos, la secuela no ha salido. Y es difícil saber qué dirección vamos a tener sin antes darle un vistazo a esta segunda parte. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Quieren un descanso tras Marvel's Spider-Man 2? ¿O desearían ver secuelas cada 6 años por mucho tiempo? Te leo en la parte de los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para la cobertura completa del juego y más cosillas. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.